En este capítulo, el concepto de revolución social del peronismo excede a lo que conocemos hoy por la actividad sindical, va más allá. La actividad sindical se refiere al sindicato, al trabajador, acaba más allá. Por eso nosotros en el peronismo decimos que la columna vertebral son los trabajadores. La columna vertebral. Ahora no parece fácil, pero en ese momento piense que hay ausencia absoluta de esto. Derecho de trabajar. Derecho a una retribución justa. Derecho a la capacitación. ¿Se acuerdan del plan de inclusión? Derecho a condiciones dignas de trabajo. Derecho a la preservación de la salud. Derecho al bienestar. A la calidad de vida. A que no te den un tarifazo. Esto lo agregué yo. Derecho a la protección de su familia. Derecho al mejoramiento económico. ¿Saben lo que es el derecho al mejoramiento económico? Lo primero que lo puso fue la constitución del 49. Es el derecho al progreso. Que no es un derecho de los empresarios. El derecho al progreso es un derecho de los pueblos. Es un derecho de los estados. Es un derecho de la Argentina. Es un derecho de la provincia de San Luis. Es un derecho de los municipios. Y es un derecho de cada uno de nosotros. Tiene el derecho al progreso. El primero es el derecho de la igualdad entre el hombre y la mujer. Constitución del 49. Acá está la mano de Evita. Igualdad jurídica de los cónyuges frente a la patria potestad. El bien de familia que incorpora el peronismo es declarar, por ejemplo, que usted anota su casa como bien de familia y no puede estar sujeta a embargo. Que aún hoy se puede hacer porque esa ley está todavía. Hay que anotar las viviendas familiares como bien de familia. Como bien de familia. Derechos de la ancianidad. Derecho a la asistencia. Derecho a la vivienda. Derecho a la alimentación. Derecho al vestido. Derecho al cuidado de la salud física. Derecho al cuidado de la salud moral. Derecho al esparcimiento y derecho al trabajo. Derecho a la tranquilidad. Y miren este. Derecho al respeto a los viejos. Constitución del 49. De la educación y la cultura. Establece a la familia como la entidad responsable. El Estado y las instituciones de enseñanza colaboran. Enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Enseñanza primaria obligatoria y gratuita. Creación de escuelas rurales. Servicio de orientación profesional. Autonomía universitaria. Autonomía universitaria. ¿Cómo se soñaba en la constitución del 49? ¿Cómo soñaban nuestros fundadores? Juan Domingo Perón. ¿Cómo soñaban nuestros fundadores? Los personajes que nombré hoy. Arturo Zampay. Ramela. Ítalo Luder. Que lo escribieron en esta constitución. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer?